El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental, originado por una nueva forma de concebir las artes visuales y que, partiendo desde diferentes contextos históricos, culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos, literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Se manifestó principalmente en la Europa Occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. El arte barroco en Nueva España permitió a los artistas novohispanos experimentar en la creación de formas expresivas, contrastes y realistas, creando manifestaciones artísticas que tuvieron gran aceptación entre la sociedad novohispana. Destacan por una parte esculturas talladas y policromadas que además de mostrar las habilidades técnicas de los artesanos, reflejan la expresividad y los contrastes de color propios del barroco novohispano.